¡Suscríbete! Bueno, yo soy Ander, uno de los guitarras de sonido en la metralla y, yo qué sé, pues he tocado en proyectos muy diferentes a este anteriormente, como puede ser Yosuyo ni más, Iruindarro que el Etocha Venga, ese gran proyecto de Iruña, y grupos punkis y demás, pero bueno, tampoco viene el caso. Bueno, yo soy Curro, y he tocado en Saltaco, de aquí de Iruña, y luego con esta pareja en el Trono de Júdras, los míticos, sí. Yo, Diego... Y toco el bajo, el bajo, o toco, sí, toco el bajo. Yo, Diego, pues canto en el sonido de la metralla y antes, con estos dos también, cantaba en el Trono de Júdras. Y yo, que soy Óscar, que toco la guitarra, la otra guitarra, una era el otano, la otra soy yo, y eso, y tocar antes, pues, lo que han comentado estos dos en el Trono de Júdras, hasta que duró, y cuando... Y cuando hablaba... Y cuando hablaba... También, ¿no? Punto crítico, también. También, pero era muy joven, era muy pequeño, era un bebé. Y luego... Pues falta Julen, el batería, que está currando, y Julen ha tocado, pues, como su chiqueta, y Tinko. El disco, habéis sacado un disco, lo habéis puesto en descarga gratuita, ¿no? Sigue en descarga gratuita, no sé cómo... Contadme un poco, a ver... Nos pasó, pues, lo que le ha pasado a mucha gente... Teníamos la... Estábamos en el estudio, andábamos grabando y tal... Y lo que nos pasó fue, pues, que vino todo esto encima y... Un poco lo explicamos en el... Esto que aparece en el... En la descarga directa, ¿no? Pero viene a ser, básicamente, eso. Porque nos pilló todo esto y nos quedamos con la grabación ahí, en plan... Sin poder hacer las copias físicas. Porque no teníamos dónde venderlas ni... Entonces, claro, pues, estuvimos hablando y decidimos, ¿qué hacemos con esto? Lo guardamos, lo no sé qué... Y decidimos ponerlo... Ponerlo en descarga, que bueno, que en descarga seguirá, ya lo dejaremos ahí. Porque también están los anteriores discos. Pero, o sea, un poco con la idea de... Cuando se pueda, que ahora parece que poco a poco iremos pudiendo, pero... Pues, sacar el formato físico, porque... Bueno, nosotros dependemos del formato físico para... Para pagar el estudio y las copias, vamos. Porque... Porque a nosotros, como no nos... No nos cuida nadie, ni nos cubre nadie, ni... Ni trabajamos con nadie, ¿no? Vamos un poco por libre. Pues necesitamos, cuando podamos, sacar las copias y confiar un poco en la gente en que... En que las compre para... Para cubrir gastos, por lo menos. Sí, pero la movida es que teníamos un poco todo grabado, ¿no? Y... Es que no te puedes... O sea, tampoco te puedes poner plazos, ¿no? La incertidumbre creo que es bastante seria y... O sea, sí que lo vas a acabar sacando en físico y lo vas a poder vender, pero tampoco sabes cuándo... Vas a poder hacerlo llegar, ¿no? Uno de los sitios habituales que suelemos tenerlo siempre. Claro, porque normalmente los sitios donde yo por experiencia, donde más se vende, suelen ser en los conciertos, ¿no? Claro, si no hay conciertos... Claro. ¿Quién dice cuándo vamos a poder tocar en directo ante gente, claro? Sí, habrá que ir viendo eso sobre la marcha. Ahora, poco a poco, igual se puede vender algo en algún bar, pero ahí te quitas unas copias, es lo que dices. Es que nosotros formos un poco que tiramos de directo, de poner mesa y de... Entonces, pues... Pues ya se verá. Sí, luego también, pues eso, decidimos sacarlo más que nada, ¿no? Que todo el mundo en casa han cerrado, pues qué mejor momento, ¿no? Para que la peña le... no sé, le den algo nuevo y le den unas cuantas vueltas y... no sé. Yo creo que era el momento también de... Joder, vamos a ofrecer algo nuevo a la peña, tío, ya que esta peña un poco harta en casa y así. Y a ver... Sí, 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 y eso es lo que hablamos, encima gratis. Además también, hay que decirlo todo, que también hemos aprovecho como el diseño todavía estaba medio hacer, pues bueno, ha sido fácil también. Sí, sí, pues eso, aprovechando también el paro en este, pues el Diego, que es un poco manitas, pues... Estuvo currando una portada que tenía en mente y pues más o menos ya va cogiendo forma la cosa. Vale, el disco, eso, Prest, ¿no? Se titula el disco. ¿Preparados? ¿Para qué estáis preparados? Para lo que sea. Para lo que sea. ¿Visto lo visto? Pues para lo que venga, ¿no? Porque no va a ser... lo que venga no va a ser fácil. En ningún sentido, además. Entonces, no sé. Ahora hay que estar preparados. El Press, bueno, le estuve dando bastantes vueltas al título porque tampoco se nos ocurría nada. Está claro que el título sí estaba de antes, de todo esto. Sí, 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 sí. Pero eso no va, o sea, no es nada concreto sobre ningún tema concreto, es un poco sobre... La sensación esa de Press, de estar dispuestos a algo, a nivel de grupo, a nivel de, creo que sé, de todo, ¿no? A nivel político, de... Entonces, es ahí un poco la ambigüedad de Press y de... hay que la abierta. La abierta que tuve que no me aceptaron fue llamarlo el trono de Judas, para así hacer como un... Como el tercer disco del trono fue el sonido de la metalla, para cerrar el ciclo y no me dejaron. Entonces, ahí, pues... Vas a seguir diciéndolo a todos y los que puedas. O sea, es cosas de estas que se me ocurren a mí raras. No, y que realmente hay que estar preparados, ¿no?, ante la que nos viene. Yo creo, o sea, es lo que ha dicho Óscar un poquito, ¿no?, también. O sea, que estamos muy metidos en una crisis sanitaria, pero claro, la crisis social y económica que nos viene ahora, pues yo creo que, no sé si nosotros, como a nuestra edad, si tenemos precedentes de la que vamos, porque, claro, puede ser gordísimo, ¿no? Entonces, hay que estar preparados, sobre todo, para agonizarse y para hacer las cosas entre nosotros, ¿no?, y nosotras, yo qué sé. Está claro que al final, ¿no?, como siempre se ha dicho, solo el pueblo se habla al pueblo. O sea, que es que al final, está claro que ahora va a estar más claro que nunca, ¿no? No sé, creo yo. Porque si esperas algo de estos gobernantes o, no sé, lo que esperamos, ¿no? Yo lo que creo que va a venir es hostias y crisis y miseria por todos lados. ¿Os habéis quedado a gusto con el disco? ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿Cómo lo habéis grabado? Contadme un poquillo ahí, el salseo. Yo, por ejemplo, me he quedado bastante a gusto. Como ha ido el cambiar un poco también, igual, antes hacíamos todo como más caña y ahora, yo qué sé, tampoco hace falta que toda la música sea caña, sino, si las letras son cañeras, pues al final, también un poco el cambio de meter otros ritmos, yo qué sé, también, si hay que echar una canción más suave, pues más suave también. Que de vez en cuando te viene a oír. Mira, a los años a uno le convierte un poco popero y eso. Yo también me he quedado bastante contento, yo ahora lo oigo y a mí me suena, la verdad, yo soy un poco básico, a mí me suena de puta madre. Un poco más del rollo técnico, igual Otano es más el que más puede hablar, que ha estado más pendiente de todo eso, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, bueno, yo qué sé, al final los dos discos anteriores los grabamos con Iker, que nos quedamos muy a gusto, esto hay que decirlo, ¿no? Bueno, con los roces como siempre los hay en las grabaciones, pero sí que, pues yo conocí a Adrián, pues aprovechando, digo, de Estudios Musiki, Adrián Vallejo, él se dedica a esto del sonido en directo y también tiene un estudio en grabación. Y me tocó currar con él y, joder, pues acabó el verano y le dije yo quiero que grabemos contigo y les engañé un poco a estos porque ellos te dirán, pero me puse bastante pesado con el tema de que quería grabar con él. Y, no sé, sobre todo por la confianza que inspira él, ¿eh? Por la hora de trabajar con él, o sea, no estamos hablando de sonido y eso, que también está de puta madre, pero sino más el hecho de, al final, un disco vas a meter un montón de horas y tienes que discutir muchas cosas y, pues con él, súper a gusto. Sí, sí, la verdad es que fue rápido, ¿no? Como quien dice. Y muy, no sé, muy llevadero. O sea, no sé, a mí ese rollo de, no sé, sí que fue como, venga, al lío, al lío, ¿sabes? Pim, pam. Y dale otra vez, y dale otra vez. Joder, al final era como un poco pesado, ¿no? Pero sí, sí, al final, hostia, pim, pam. Y guay, la verdad es que guay. Sí, logramos bastante rápido, como acostumbramos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Habéis hecho mucha osca con el disco? ¿Os habéis arruinado? ¿Os habéis dejado hasta los castellos? Sí, realmente, lo que se deja la gente, no nos hemos dejado nada, prácticamente, casi, ¿no? No, visto lo de la pasta que se deja la gente. Es dinero porque hoy en día grabar un disco cuesta dinero, pero no sé, como tampoco, como tampoco. Tampoco hemos metido muchas, ¿sabes? Al final va por horas, entonces, como igual si lo somos demasiado punkis o no lo sé, lo hemos hecho todo pim, pam. Ahora mismo, sí, yo creo que sí nos hemos dejado buscar. Joder, un poco dependemos, no sabemos ni a cuánto vamos a poner en CD, ya veremos, pero yo creo que tendremos que vender unas 400 copias, 500, mínimo, para 50-50, más o menos. Y a partir de ahí, pues ya se verá, ya. Pero claro, como no sabemos cuándo va a ser eso, pues... Claro, luego hay que pagar el local de ensayo y todas las cosas. ¿Habéis buscado ese sonido o ha salido, es vuestro sonido natural o habéis estado... Pues muchas veces cuando vas a un estudio estás, pues los tres primeros días probando a ver cómo suena esto aquí, porque claro, la bajera suena de una manera y en el estudio suena distinto. Suena todo fatal en el estudio. Entonces, no sé si habéis buscado ese sonido, habéis estado ahí muchas horas pringando con eso o no, o habéis ido directamente a grabar ahí. Más o menos, ahora ya nos ha asesorado un poco y le hemos dicho, pues más o menos, cómo nos gustaría que sonase. Pues miró un poco cómo sonaba el disco anterior y nos dijo, oye, esto tiene que sonar algo mejor. Y hace es lo que ha salido. No es diferente, no, mejor no es diferente. Sí, al final nosotros siempre vamos con una idea, pero claro, nuestra idea tampoco somos aquí, no, o sea, no somos expertos en el tema y en el tema, no, pero siempre te dejas asesorar. Pero es una idea y desubla totalmente luego. O sea, las canciones cambian, para mí. Nos vamos a ir ensayando que luego una de grabadas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero que siempre nos dejamos asesorar y guiar por la persona que está grabando y en este caso, pues eso, pues ya te he dicho que era uno de los motivos, ¿no? Por los que elegimos grabar con él, con Adrián y yo qué sé, pues un poco de todo. Nosotros le decimos lo que queremos y vamos buscando un poco el sonido y al final, pues normalmente por aburrimiento nos solemos conformar. No, es que no es así, ¿no? Sí, te hace más pequeñito y le dices, vale, vale. Por todo, te dije que vuelvas a grabarlo, ¿eh? Repite, repite, que lo puedes hacer mejor. Y cago en ti, ¿en serio? Venga ya, otra vez. Bueno, están metidas la del 35 aniversario de la Guskirratia, que sacamos un subida para hace un año o dos, puede ser. Bueno, bueno, ha pasado. Le sacamos pues para el aniversario de los 35 años y luego está metida también una que hicimos un subida para un recopilatorio de Las Bardenas. Que eso, que si se está otra vez regrabada, como quien dice, pues a lo mejor, yo creo. Sí, además que es un temazo ese, tío, y que para mí es uno de los grandes males que tenemos en nuestra nafarroa querida y que no miramos para la ribera ni para la hostia y siempre está bien recordarlo, aunque sea en forma de canción, ¿no? La situación actual de la escena local, la vuestra, ¿cómo os habéis quedado ahora? Claro, ahora todo parado, no hay conciertos, visos de que no se puedan celebrar y si se celebran, ¿en qué condiciones? Yo personalmente creo que la escena local es la primera que va a volver. Siempre hemos tocado su permiso mil veces y entonces no sé. Pero la local de otro nivel, ahí estamos. No sé, la Echeco, no sé, a los que hemos estado sin tape de cañón en los gasteches y así, yo creo que será la de los primeros que vuelvan. Pero si supone que... Ahora, el que quiera un festival, pues que se prepare económicamente, porque van a subir salvajadamente, yo creo, los precios. Si un bono ahora de tres días valdría 100 euros, ahora van a valer 200 euros. Y el que vive de eso, va a querer seguir viviendo de eso. Y claro, pues no sé, no sé, yo creo que... No sé. ¿San Fermín algo alternativo saldrá o qué? A ver, no sé, hay una incógnita, hay una duda, la gente tiene ganas, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Yo creo un poco lo que dice Curro, al final lo más cercano... Nosotros somos grupos de gasteche, de chotnas y de bar, y lo más pequeño al final, en tamaño más pequeño. En un gasteche, pues, tocar para hacer personas y hacer un conciertazo. Entonces, es más fácil que se haga que un concierto de mil personas, no sé dónde, y no te digo ya de 15.000. Entonces, pues bueno, pues iremos viendo sobre la marcha. Claro, lo que no podemos poner es fechas, ni... Porque ahora viene el verano, y el verano va a ser más ambiguo y más raro que... Es que ahora mismo, mira, algunas están cambiando de fecha ya, pero claro, pasando para noviembre. Para noviembre y para ver si en noviembre se puede, claro. Es poco más de segundo rebrote, ¿no? Entonces, claro, ahí está la historia. Es que, no sé, yo creo que no tiene mucho sentido andar marcándose fechas de ningún tipo, porque es que ya vemos que esto día a día cambia y... ¿Para qué te vas a hacer ilusión? En ese sentido, lo que está claro es que, pues eso, el otro día oí en el Teleberry, ¿no? De que un grupo iba a hacer nautocines y no sé qué, pues está claro que habrá que buscarle la vuelta y hacer, ¿no? Al otro día, Iesquide mismo hice un directo también por internet, pues no sé, habrá que buscar la vuelta y ir viendo esas cosas. Está claro que no va a ser lo mismo, porque al final el calor de la gente, pues... Lo es todo, ¿no? Lo que va a ser hacer en la calle... Y no de mucha gente, pero bueno... Y a ras de suelo, sin escenario. Me gusta, no sé. Me gusta la puta vida. Debajo la alfombra de la batería de... De algún tipo, o no. Pero no lo había oído. Nosotros, yo, con la situación ahora de grupo, yo la veo más o menos... Claro, ahora habrá un montón de grupos que estén parecidos o... Nosotros funcionábamos bastante al día. Entonces, para el local de ensayar, ya nos estamos quedando sin pasta. El CD hemos tenido que poner pasta. Entonces, claro, la cosa está... Que habrá que ir viendo sobre la marcha. Claro, que si queréis dar un donativo, pues si nos dais por la calle, nos dais pasta de fuera. Tenemos un maravilloso local de ensayo. Dos semanas, por suerte, tenemos un local de ensayo muy... Muy bien. Sí, sí, algo hay en mente. Pero no sabemos aún ni todo. Algo hay en mente, sí. Claro, es que algo hay que hacer, ¿no? Vamos a presentar el disco del año que viene. Hablé con Ezurte también, no sé, de la posibilidad de, joder, juntaros toda la escena local. Intentar, así como hubo lo de Musicari Precarioac. Pues no sé si una coordinadora de grupos o algo así sería viable. Si sería posible que os pusieses de acuerdo todos. Para, no sé, digo yo que igual unidos todos, ¿no? Igual es más fácil montar algo, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Está claro que la unión hace la puerta, ¿no? Siempre se ha dicho. Sí, o sea, lo que pasa que... Pues si tú en esas cosas, luego al final hay diferentes pensamientos de grupos y de... Entonces, lo de Musicari Precario, por ejemplo, pues fue... No sé ahora mismo si seguirá o no, pero fue una buena idea. Pero claro, si no sigues ahí con una dinámica de pim, pam, pum. Entonces, no sé. Siempre es muy complicado, ¿eh? En tema de la unión. Sí, porque luego encima si la gente anda justa para quedar pansear, como para juntarte una vez al mes o lo que sea, y reunión y luego... Sí, pero... Yo creo que personalmente tengo la experiencia de musiquería y, bueno, fue la hostia. Ahí te conocí, ¿no? Faleo la leche porque tenías que ir de Nafarroa en representación de Nafarroa, luego quedar con los de Nafarroa, bueno, pero lo poco que duró fue la hostia. Y la gente que estuvimos teníamos todos el copón de ganas. Sí, pero sí que es complicado. Es como todo. Empezó algún grupillo a triunfar, no sé qué, no sé cuántos, ya se desmarcó, no sé qué, ¿no? La gente lo usaba como trampolín para intentar acceder. Entonces, no, o sea, es que es complicado. A nivel, ahora con la que nos viene ahora, a nivel local sí que va, algo va, aunque sea relación entre... O sea, el primero que consiga hacer un concierto, todo el mundo va, hostia, ¿qué pegas tan puesto? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué has tenido? Yo creo que algo va a tener que haber, ya solo a nivel local, después de aquí, que la gente ya nos conocemos, pero... Sí, el problema es, ¿para qué? ¿Para cinco personas? ¿No? Si no puede ir gente... Sentados, todos sentados y a dos metros. En el salar, ¿no? Hay unos sentados y a cinco... No sé, pero yo creo que al final también, o sea, la unión sí puede estar bien, pero quiero decir, va a haber otras webs más importantes por los que haya que unirse que no en pensar en el concierto que haya que hacer. O sea, hablando en claro, habrá gente que se dedique a esto profesionalmente y que viva de esto, que sí que tiene la situación más jodida. Pero la mayoría o muchos de los grupos tampoco vivimos de esto y me parece que hay temas más importantes que centrarse que cuando voy a volver a hacer mi concierto, ¿no? Sí que te digo que en el sector hay muchísima gente, ¿no? Como pueden ser técnicos de sonido, de luces, de, no sé, gente que se dedica al teatro, al cine, a la... yo qué sé. Muchísima gente que está con una incertidumbre brutal. Pues eso, pero al final, no sé, tampoco me parece igual estar incluso egoísta, estar pensando en cuándo voy a poder hacer yo el concierto, ¿no? Cuando realmente, pues, o sea, yo tengo otro trabajo, o sea, no me afecta directamente de que me estoy jugando la comida, ¿no? Ahora es otro rollo en el sentido de que chupa más gente dinero aún por el grupo. Porque antes estaría el manager y ya está, pero hoy en día es el manager el que monta el festival, el que monta las barras, el que hace negocio todo el Cristo menos el grupo. Sí, pero realmente yo creo que, no sé, a nuestro nivel muy poca gente vive de dar conciertos, ¿no? O sea, es muy difícil y yo creo que en Euskal Herria poca gente así a ese nivel. Sí que habrá gente que vivirá porque hará 200 o 300 conciertos al año, pero así el que hace 4 o 5 conciertos al mes no creo que viva nadie de eso, ¿no? Sí, hoy en día yo creo que hay mucho grupo que a lo que aspira es eso, a pedirse un año de excelencia y vivir ese año. Y a ver si puede vivir ese año, pero bueno, nosotros como tampoco nunca hemos tirado por ahí ni hemos, no sé, no nos queremos complicar así la vida. No, al final tenemos como ocio, sí, como ocio, ¿no? Tienes un grupo porque te gusta la música, te gusta lo que haces, te gusta hacer conciertos y oye, pues vea. Participar en esas cosas, pero no para sacar pasta para ti. Pues oye, pues concierto por los presos de Amurrio o de El Gorta o de, pues vas, te lo pasas bien, tocas a gusto, conoces gente. Sí, y es el sábado que ganas, oye, no sé. Yo creo que es un poco eso, la idea es un poco esa, que hay muchos grupos que están en la misma situación, que van a estar durante muchos meses, entonces pues que la gente cuando esto empiece a funcionar, que debes saber cuándo será, pues que tenga un poco en cuenta, ¿no? Igual que hay que cuidar al del bar de abajo que ha estado cerrado para consumir y al de la tienda, la mercería, el de no sé qué, pues cuando esto empiece a funcionar que también la gente apoye, que abeie, que participe, que compre el CD, que salga, que un poco todo lo joder. Que si no nos apoyamos todos, estamos jodidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!